terapeutas esta esta es no se conoce mucho terapeutas esto es filón el que la el que lo menciona filón filón de alejandría y en alejandría como se llama en debita contemplativa 18 24 en las secciones bueno en muchas secciones los menciona pero bueno 24 ok que no nos cuenta en su debita completativa que estaban muy dispersos por todo egipto y aún por todo el mundo pero que eran particular numerosos cerca alejandría en la ribera del lago mareotis su instalación aquí consistía en un edificio comunitario rodeado de un grupo de casas privadas y recordemos o sea filón está diciendo que están que esto no están especialmente en egipto en egipto pero están en todo el mundo el mismo problema es la percepción de los sesenios que los sesenios están en cumbran en curran pero vimos como josefo habla de que también los de curran están en todo el mundo no solamente está en un lado su instalación se consistía en un edificio comunitario rodeado de un grupo de casas privadas el primero servían de santuario común y refectorio los sábados y días festivos con espacios separados para los dos sexos aunque pudiendo oírse aunque pudiendo oírse antes de entrar en la orden los candidatos cedían sus bienes familiares o amigos a familiares a familiares o amigos y una vez dentro se entregaban a la contemplación hombres y mujeres vivían en celibato una vez más así como los sesenios se abstenían de carne y vino no como los sesenios porque entonces eran vegetarianos no comían ni vivían hasta la puesta del sol y algunos hacían ayuno de tres y aún seis días durante el día estudiaban la biblia y buscaban su sentido oculto mediante la exégesis alegórica método aprendido en los escritos de sus fundadores filón filón era especialista en la interpretación alegórica y dale y dale y dale y dale esto ya esto no tiene nada que ver con alejandría alejandría es un lugar de aprendizaje de conocimiento y les encantaba eso y adentro del cristianismo habían dos y antioquía exacto antioquía bueno ya lo estoy antioquía ya lo estoy poniendo como en inglés y alejandría dentro que tenemos es donde tenemos bastante el método alegórico de exégesis y en antioquía es donde tenemos el método de exégesis que ahora tenemos nosotros eso es o sea que siempre esto esto es dentro del judaísmo pero esto después también el cristianismo se metió en alejandría o sea que vemos vemos que es un seguimiento antioquía pero antioquía ya era diferente bueno en el culto sabático el miembro más antiguo tenía un sermén en las festividades cada 50 días se reunían en un sobrio festín tras la homilía del presidente cantaban hinos y salmos y hinos y salmos recuerdan cuando habla de cuando pablo acerca cómo era el culto cristiano concluían con una vigilia con cánticos en coros alternos y al final en coro mixto en esta descripción de los terapeutas de las terapeutas y las que nos dan sobre los sesenios el mismo filón y josefo hay datos coincidentes otros peculares y algunos incompatibles sobre unos y otros aunque con algunas semejanzas más ocurre lo mismo si comparamos la descripción de los terapeutas con los sectarios de Qumran una de las coincidencias más significativas es la adopción de un calendario pentecostal el contraste más llamativo que los de Qumran comían dos veces al día no eran vegetarianos ni se abstenían al vino del vino lo más probable es que ambas sectas representan derivaciones de un mismo tronco con desarrollo separado los terapeutas la rama contemplativa los sesenios la rama activa del mismo movimiento monástico los primeros la rama egipcia del movimiento escenio palestino o sea que como recordemos que muchos judíos iban a egipto por equis razón lo que está diciendo trevijano es de que los terapeutas son la la versión monástica y egipcia de los sesenios y han más y por lo visto eran más estrictos con respecto a la comida que yo no sé por qué porque era vegetariano muy bien raro su modo de existencia se asemeja bastante a los de las zetas cristianos que iban a multiplicarse a partir del siglo 3 no es extraño que eusebio de cesarea en el siglo 4 pense que pensase que filón había descrito una comunidad judio cristiana primitiva como la de rusalén en hechos 2 5 interpretación generalmente admitida en los siglos siguientes por lo que el siglo 19 se llegó a sostener que contemplación era un tratado escrito en el siglo 3 después de cristo unas más por no estudiar las fuentes por no estudiar los contextos la gente creía que filón que que fue contemporáneo de de jesús y sí de jesús más que todo porque ese fue contemporáneo de pablo filón había escrito tres siglos después pero la descripción es ahora ya saben que no porque él estaba escribiendo primer siglo pero la gente creía eso y por qué porque eusebio nos dijo una vez más eusebio se hay un padre de la iglesia el padre de la historia del de nosotros 11 17 24 vamos a ver entonces eusebio en estado serio esta es la versión y la versión corta eusebio 2 17 14 vamos a ver vamos a ver si lo tiene porque a veces que 2 no creo que tiene 2 los apóstoles en 57 y 11 13 y 17 aquí dice aquí filón sobre los aceptos egipcios estoy leyendo este libro eusebio historia de la iglesia por medio aunque portavoz y no se pone bien porque está porque está más con esto dice la tradición que filón acudió roma en tiempos de claudio para conversar con pedro y que luego predicó la gente a la gente ahí no es esto nada improbable porque el escrito es que al que me refiero contiene las reglas de la iglesia que se siguen observando nuestro tiempo su descripción muy exacta en nuestros en nuestros ascéticos además demuestra que no sólo conocía sino que también aprobaba a los hombres apostólicos de su época a esto ya será bien raro pero en fin y aparentemente eran de origen hebreo y esto claro en su obra sobre la vida contemplativa los suplicantes dice que eran llamados teoterapeuta y sus mujeres pero pero por terapéutis tizas terapeutas aquí aquí como se llama y aquí se me olvidó se olvidó traducir aquí según terapeuta terapeuta es sanar en griego terapeuta es sanar y terapeuta es sanador eso quiere decir sanadores o sanador terapeuta sanadores porque eso se me olvidó traducir la sugerencia de usello es que eso eran primitivos anacoretas cristianos no puede aceptarse porque este monasticismo no se había desarrollado aún en tiempos de filón esos sanadores eran muy bien un ejemplo de ese tiempo judío similar de los esenios o bien la vida contemplativa no fue escrita por filón sino por un apologista cristiano del tercer siglo que defendiese el monasticismo esto último justificaría la impresión de usello de que eran cristianos pero denunciaría un fallo en su capacidad crítica o sea es el primer escritor en mencionar esta obra eso lo dice la nota al pie y sigo leyendo lo que se escribió este nombre les era dado porque a semejanza a los médicos curan y sanan las almas de aquellos que acuden a ellos a debido oa su puro sincero servicio oculto a lo divino no es necesario que nos detengamos en la cuestión de si fue él quien acuñó ese término o de si ellos eran realmente llamados así porque el título de cristiano todavía no se había generalizado en todo caso él destaca su renuncia a la propiedad privada diciendo largo estamos que cuando sigan esta filosofía entregan sus posiciones a sus parientes salen de las murallas y hacen su morada en desiertos y en oasis apartados bien conscientes de que asociarse con los que tienen diferentes ideas es cosa no provechosa y dañina emulando la frecuencia la perciente fe de los profetas de manera similar en hechos los discípulos vendían sus pasiones de ahí ahí ya el serio está haciendo ya lo que les dije los la lectura de 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 josefo él está haciendo también una equivalencia los discípulos vendían sus posiciones y ponían el precio a los pies de los apóstoles para que les fuera distribuido a cada uno según su necesidad filón prosigue la clase de personas se encuentran en muchas partes del mundo porque lo que es bueno deberías debería sido compartido por los griegos y extranjeros es más fuerte que en cada uno de los nomos distritos egipcios especialmente alrededor de alejandría los hombres mejores de cada región van como colonos a un lugar muy apropiado como si fuera la patria los terapeutas este distrito se encuentran sobre un monte bajo los encinas del lago marella sumamente adecuado en cuanto a seguridad y clima suave de sigue luego describe la naturaleza de sus morales dice esto acerca de las iglesias en la región de la iglesia de la región en cada casa hay una cámara secreta llamada un santuario o monasterio donde celebran en privado los misterios de la vida sagrada no introduciendo nada más que la ley y los oráculos inspirados de profetas e ignos y todo lo que aumente el conocimiento a la verdad a la verdad de la región todo el periodo entre el alba y el crespúsculo se dedica a la disciplina espiritual leen las sagradas escrituras e interpretan alegóricamente su filosofía ancestral por cuanto consideran en el sentido literal como simbólico de una realidad que se esconde más allá de la superficie son judíos también tienen escrito de los fundadores de su secta que usan como modelos de método alegórico Eusebio de vuelta esto parece haber sido dicho por alguien que hubiera oído su exposición de las sagradas escrituras es probable que esos escritos fuesen los evangelios oigan pero eso te les digo totalmente fuera pero para que vean que esta gente siempre ha existido Eusebio hay que leerlo también como como filón y como bueno más que todo como como josefo con cuidado y eso que no han leído usted algunos comentarios de martín otero es igual es probable que esos escritos fuesen los evangelios de las obras de las apóstoles exposiciones acerca de los profetas como en las cartas de los hebreos y varias otras espístolas de pablo luego escribe no sólo meditan sino que componen cárticos e himnos a dios en diversos métodos y melodías ajustándolos a modo más solemne este mismo libro cubre muchos otros temas pero parece pero parecería necesario seleccionar lo que reflejan rasgos de la vida de la iglesia oiga lo que reflejan rasgos de la vida de la iglesia si alguien duda que esos sean singulares de la vida evangélica y creen que son también aplicables a otros sino añade una evidencia indiscutible para que los que piensan rectamente para los que piensan rectamente dice esto filón habiendo establecido el dominio propio como fundamento del alma edifican las otras virtudes sobre ésta nadie toma alimento ni vida hasta por el sensor suponiendo que la filosofía merece la luz del día pero que las necesidades corporales necesitan oscuridad o sea ir al baño algunos descuidan el alimento durante tres días en su gran amor por el conocimiento mientras que otros banquetean tan ricamente de la sabiduría que se abstienen el doble tiempo y apenas si apenas si aprueban bocado en seis días yo si no como me duele la cabeza así que no sé cómo lo hace esta gente es indudable que esto parece un negocio serio es indudable que esto parece referirse a nuestro círculo oiga o sea que ya está diciendo que es de ellos están hablando de nosotros cristianos si alguno sigue con dudas que se convenza con ejemplos aún más claros que no se encuentra en ninguna otra parte sino entre cristianos filón afirma que también hay mujeres miembros de este grupo la mayoría de ellas vírgenes ancianas que no lo habían sido por imposición como algunas de las sacerdotisas griegas sino por su propia voluntad y por el anhelo de ser vivir con sabiduría ignorando los placeres corporales anhelaban hijos no mortales sino inmortales sólo que el alma amante de dios pueda dar a luz de sí mismo y aquí hay una nota por pomerio un serio implica que esas casi monjas se envejecieron dentro de la iglesia lo que es imposible además el restaurador estar ya está corrigiendo si filón porque si filón escribió durante el reinado de claudio 41 54 después de cristo el cristianismo tenía sólo de 8 a 21 años en aquel tiempo además en un serio hay que leerlo con cuidado es bueno lo que dice pero hay que leerlo con cuidado y por eso estoy leyendo estas cosas para ustedes mis queridos estudiantes y amigos que están viendo el vídeo porque no nos podemos tragar todo lo que nos dice aún esta fuente esto sería una fuente primaria pero esta fuente primaria tiene que ser que esa es la forma de hacer historia como lo que lo que dijo pomer que porque filó escribió un anterior de claudio y lo que está diciendo ahorita el serio que esto es esto está reflejando la iglesia y no le no puede ser porque esto lo escribió jose fue entre el año 41 54 el cristianismo tenía sólo de 8 a 21 años en aquel tiempo ya no estaba tan saliente sea imposible no no había monasterios cristianos pero afirma que también hay mujer bueno ignorando las placeres populares revelan hijos no mortales sino inmortales que sólo el alma amante de dios puede dar a luz en decimino luego sigue explicando con mayor claridad y de vuelta filón interpreta las sagradas escrituras de manera figurada en alegorías porque para ello la ley es como un ser viviente y esto es una y esto es una discusión también adentro de la hermenéutica alguien me dijo que algún día voy a enseñar hermenéutica así en la mente que la estudia se dice hermenéutica y hermenéutica teológica y una de las cosas que se que se discuten en la hermenéutica es es si el texto es un texto que ya no va a decir nada más de lo que dice o es un texto vivo y lo que quiere decir de que lo que lo que enfatizan los que les gusta hemos visto como la biblia no habla cada generación si la vida fue dada para una intención singular histórica pero nosotros los cristianos y los judíos la hemos aplicado para nosotros en cada situación y eso es parte de la literatura apocalíptica por ejemplo siempre pensamos que viene la bestia y lo que nos dice ahí es que tenemos que ser fieles entonces eso es lo que está diciendo aquí filón lo voy a repetir porque para ello la ley es como un ser viviente con preceptos literales para el cuerpo y significados cultos para el alma esta secta fue la primera en concentrarse en esto último oigan es aquí está ernesto parece que estamos aquí el cristian es filón usando el término secta para los terapeutas por alguna vez más el término no es lo que nosotros no entendemos la secta fue la primera en concentrarse en esto último encontrando en las palabras un espejo que reflejaba una extraordinaria hermosura de pensamiento y aquí ya termina de eusebio no me sería no no me será necesario incluir una descripción de sus reflexiones de cómo hombre y mujer viven por separado en un mismo lugar ni acerca de las disciplinas que se siguen practicando entre nosotros especialmente cuando conmemoramos la pasión de nuestro señor salvador obteniendo o absteniéndonos del alimento y pasando noches enteras en oración y en el estudio de la palabra de dios lo mismo escrito de filón describen los parámetros los paralelismos de las vigilias durante toda la noche las disciplinas y los himnos de los que un hombre canta y los otros se reúnen a los estribillos como en días específicos duermen sobre el suelo sobre paja y se abstienen de vino y carne bebiendo solo agua y con alimentando el pan con sal y menta además describe el orden de precedencia de los que están en los ministerios de iglesia desde el diaconado hasta la supremacía del episcopado bueno es evidente filón tenía en mente los primeros heraldos de las enseñanzas del evangelio y las costumbres apostólicas transmitidas del principio lo siento pero no es buena la descripción que da de los de los terapeutas pero pero el sello está equivocado y eso me también me hace doble por medio ok entonces aquí también el tribijano dice lo mismo que es imposible que es imposible dice dice interpretar realmente interpretación generalmente de margen su modo de existencia se asemeja bastante a los de las aceptas cristianos que iban a multiplicarse a partir del siglo 3 no es extraño que usted yo de cesareo en el siglo 4 pensase que filón había escrito un descrito una comunidad judía cristiana primitiva como la jerusalén según hechos 25 interpretación generalmente admitida en los siglos siguientes por lo que el siglo 19 hasta el siglo 19 se arregló esto se llegó a sostener que contemplativo en un tratado escrito en escrito en el siglo 3 la cuestión de la autenticidad la autenticidad filoniana fue rápidamente resuelta con argumentos filológicos y los descubrimientos de currán han colocado en su ambiente histórico a esta secta judía que sólo que sólo conocemos por filón filón y osevio poe mayor dice lo mismo que dicen son buenos historiadores comer eso es luterano es un buen historiador no no me acuerdo si está vivo parece que muy